Personas se declararon enemigos de Jesús y así lo menciona la Biblia, es decir, las personas que se identificaban con estas filosofías, con esta forma de gobierno, con esta forma de vivir, estaban totalmente en desacuerdo con la predicación que venía a traer el Señor Jesucristo del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban anclados a un reino terrenal. Supuestamente ellos querían seguir lo que Dios había dicho con el reinado de David y se convierten así de esa manera en enemigos, pero de frente del Señor Jesucristo. Y por eso traman todo este tipo de trampas, estrategias para mirar cómo cae el Señor Jesucristo y la única forma para hacer caer al Señor y hacer que fuera condenado a la forma romana era por sedición. Por eso esas preguntas que le hacen para hacerlo caer al Señor en la trampa. Pero es de resaltar esta parte, que abiertamente eran personas enemigas del Evangelio, enemigos del Señor Jesucristo. Y hay que tener aquí también como algo de cuidado con las personas que también tienen como ese tipo de pensamientos, de ideas que van en contra del Señor y que van en contra de lo que Él dice en su palabra, porque ellos supuestamente querían seguir ciertas corrientes doctrinales, pero esta era una forma hipócrita de también ganarse como el favor de la gente y mostrar una falsa piedad. Pero lo que ellos sí tenían era un sentido de materialismo, porque eso era lo que a ellos les apegaba, tener sus comodidades, estar bien. Y cuando viene el Señor Jesucristo a dar ese mensaje de amor, de reconciliación, de esa vida espiritual, pues para ellos no tenía ningún tipo de interés. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta y que analicemos también nosotros hoy en día qué es lo que está sucediendo con algunos tipos de gobiernos y de personas que vienen con ese pensamiento, ¿no? Eso pues para mí me parece muy importante de resaltar y que aprendemos de esta gente, pero para no cometer los errores que sí cometieron sus seguidores en el momento.